El Colegio Juan Pablo II sigue dando que hablar en el fútbol escolar. Esta vez fue el equipo sub-16 de este establecimiento el que ganó en forma invicta la fase provincial de los Juegos Deportivos Escolares 2016. El equipo de las Condes ganó el torneo en forma aplastante con 28 goles a favor y solo 2 en contra. En la final derrotó al Colegio Patrocínio San José de Providencia por 3 a 2. Con este resultado, el Colegio Juan Pablo II representará a la zona oriente en la fase regional de fútbol que se jugará en el Estadio San Carlos de Poquindo en el mes de octubre.